Jesús, con tan solo mencionar tu nombre, el ambiente se transforma, los malos pensamientos huyen y el Espíritu Santo en mi corazón reposa. Con tan solo mencionar tu nombre, el ambiente se transforma, es que tu nombre es dulce, mi buen Jesús, cuando estudio tu palabra, puedo oír tu voz que me habla, y siento paz, en tu mano está mi vida, pertenece a ti Señor, cada día de mañana, te buscaré en oración, en tu mano está mi vida, pertenece a ti Señor, cada día de mañana, te buscaré en oración. Tu imagen se refleja, en el rostro, de un bebé, y en su dulce sonrisa, tu amor yo puedo ver, quiero vivir siempre a tu lado, como en or, contigo caminar, como un niño, en tus brazos, quiero estar, en tu mano está mi vida, pertenece a ti Señor, cada día de mañana, te buscaré en oración, cada día de mañana, te buscaré en oración, buenos días a todos, buenos días a todos, buenos días hermanos, sean bienvenidos a esta celebración, estamos hoy celebrando la fiesta de los ritmos del Señor, con esta fiesta culminando el tiempo de Navidad, agradecemos a Dios por nuestras vidas y por el compromiso que han consumido todos en el día de nuestra bautismo, y antes de poder escuchar la palabra de Dios, es necesario que pidamos perdón por nuestros pecados, digamos juntos, yo confieso, ante Dios todo el odioso, y ante ustedes hermanos, que hay pecado mucho en el pensamiento, que hay pecado mucho en el pensamiento, palabra, obra y admisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gracia, por mi culpa, por eso ruego a Santa María, a Santa Virgen, a los ángeles y a los ángeles, que ustedes hermanos, que pertenean por mí, ante Dios, nuestro Señor, Señor Todopoderoso, tenga mi sector en nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna, amén. ¿Cómo vamos a hacer que los demás piensan que el mensaje de Cristo es hermoso y es bueno, cuando tú lo vives, cuando tú lo haces parte de su vida, cuando tú dejas de agotar, cuando tú dejas de robar, dejas de mentir, dejas de destruir la vida del otro, cuando dejas de odiar, los demás van a ver en sí que es ejemplo, es una manera de bajar la paz. Tenemos que hacer, hermanos, tenemos que hacer, para eso nos bauticamos, para eso nuestros padres nos bauticaron, para llevar el mensaje de la salud. Enseñemos a nuestros hijos, a nuestros hijos, no solamente es pensar en lo mismo, es pensar en lo mismo. Jesucristo quiere la salvación de todos, no solamente de la vida, de todos. Que podamos entender, que nos comprometamos a cambiar la vida. Ave María Purísima, a sus recados, a los que van a objecer a sus hijos, papás, abrindos, pónganse de pie con todos. La frente del niño, va a ir a papás por la luz, ¿ya? Papás por la luz. Muy bien, al marcar de la frente, a los vecinos, con las señales necesarias, a partir de la hora, que nos va a formar parte del mes, y se va a reivindicar con las frutas de Jesús. El Señor lo dice, cálmelo en su cruz, asúmanos en su vida, la responsabilidad. Acepten las consecuencias de sus años, sean valientes, no sean tu árbol. No sé si, si no te comienzan a entrar en tu hijo, porque no estábamos en su hijo, porque él, él va a crecer, cuando más crees, se va a necesitar de ti, lo va a necesitar de tu mundo. Cosas que se tiene que aprender, y él se la debe necesitar de ti. No te albinas de otros, porque no te albinas de él, porque no le he deseado mal, no se hace dos, no me digas. No lo dejes, al frente del mundo de su hijo, ¿Qué cosas estás aprendiendo a mí? Revisa los delentes de la humanidad Tú eres el responsable Es tu tarea De cómo está Qué cosas están aprendiendo a ti Qué cosas están aprendiendo Porque no es el Señor Él es lo mejor para él Él es lo mejor Y si quiere lo mejor Tiene que ser estricto De este niño De esta niña No tienes que convertirte Porque a veces Dr. Papa piensa en esto No tienes que convertirte De su amigo De su amigo Tú tienes que ser padre Tienes que ser padre Porque ser padre y madre Con una autoridad Yo si quiero un amigo En un caso Pero un padre Es un amigo Amas Un hijo Tiene que tener respeto Porque esas figuras Porque si no Tiene que ser un amigo ¿Quién te va a convertirme? ¿Qué persona le interesa La vida de otra? Si el mundo No es un propio sinistro Probablemente no lo hace Aplode Aplode Para mí Aplode A veces no lo tenía Se hace Y hay necesidad De un día Que le derriba ¿Qué le moleste? ¿Qué le presta? ¿Qué le diga las cosas En su casa? Dos miedos Pero el bien No lo compraste Haz que crece Haz que admir Gracias. 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 Para que por la luz venida del cielo creyera en sus palabras vistas entre los hombres y por el Espíritu Santo que nos han dado. Por eso, unidos a los ángeles y santos, cantamos un Cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, el Universo, que nos está en los cielos y la piel, la de su gloria, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Amén. 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 Gracias. Amén. 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 Papás, si abrimos, ascienda su vela, por favor. Ascienda su vela. La alma del Señor es el descanso eterno, por libre para él y por la luz de la fe. Salimos a reclamar a la bendita María María, digámosle a ella, Dios es sable María, en aire de gracia, el Señor es contigo, bendito a ella es el de todas las mujeres, y bendito es el fruto del Cristo Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Muy bien. Alimentados con este don salado, por amén, Señor, tu felicidad, para que su chano confía en ellos, los llamemos y seamos realmente hijos de Dios. Por Cristo Cristo, nuestro Señor, levanta sus vengas, hermanos, campeones. Este don de Cristo, Dios, la alegría, este don de Cristo, Dios, la alegría, brillará, brillará, sin cesar, brillará, brillará, sin cesar. Reciba a la luz de Cristo. Nuevos cristianos han nacido para la iglesia, ella se aleja, quiere que tú te conviertas en una luz para ella, ilumina, señala, corríte, no te estompa de su vida, siéntate con ella, se conversa, va a crecer, y va a tener muchas cosas para aprender de ti. Como les dije, tú tienes que enseñar, ¿sí? Tienes que darle un buen ejemplo. No mientas, y después de haber metido a mí, no te van a crecer. Ellos, más que escuchar, que observar, si te tengo que cuidar. Según fue el ejemplo, para tus hijos, para tus amigas. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios, todo poderoso Padre, Hijo, y Espíritu Santo, defienda sus misterios, y permanezca para siempre. Amén. Llevemos el amor de Cristo en nuestros corazones, podemos irnos en paz. Tengo gracias al Señor. Un aplauso para todas nuestras familias. Voy a comenzar a la mañana. Y nos despedimos cantando. Tengo gracias al Señor, tengo gracias, tengo gracias al Señor. Tengo gracias al Señor, tengo gracias, Tengo gracias al Señor. Deseo de todo corazón que tengo a punto de partir. No se olviden, hermanos, de nuestro compromiso, que están asumiendo de hacer de estos niños, de estas niñas, auténticos y poderosos. Buenos días a todos. Padre, sube la fe.